Flor y Canto presenta Número 483 del Compendio del Catecismo ¿Cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar? El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones Certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave La ineficacia de toda alternativa pacífica Fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores Dado el poder de los medios modernos de destrucción Bueno, obviamente dentro de cuando está moralmente permitido el uso de la fuerza militar hay que comenzar por decir una cosa y es que aquí no se dice porque está poco incluida en los puntos anteriores cuando, para empezar, cuando el posicionamiento que se está sosteniendo, manteniendo es el justo porque eso no hay que darlo, pues por supuesto porque cuando en una guerra hay dos bandos peleando cada uno de los dos piensa que tiene la razón y los dos no pueden tener la razón o incluso igual no tienen ninguno de los dos Con lo cual, lo primero que necesitamos es hacer una seria reflexión sobre ¿mi causa es justa? ¿mi causa es justa? Verdaderamente estamos movidos en este conflicto que existe estamos movidos por una defensa de justicia o por nuestros intereses personales porque no es lo mismo una causa de justicia o que sean mis intereses los que me lleven al conflicto Por eso es muy bueno no dar por sentado que mi causa es la justa y la del otro no es la justa Este sentido autocrítico es clave e importante para poder construir la paz Alguien dijo que no debemos de invocar a Dios para que esté con nosotros en los conflictos sino más bien pedir la gracia de estar nosotros con Dios Lo cual supone una revisión y una purificación continua Bueno, dicho esto, aquí se habla de una serie de condiciones Primera, una condición es ¿Por qué todas estas condiciones que ahora vamos a desgranar? Bueno, porque en las guerras se sabe cómo se entra pero no se sabe cómo se sale Esto podríamos poner muchos casos Pongamos algún caso histórico Fijaros lo que ha acontecido lo que aconteció muy recientemente en el Medio Oriente cuando Occidente intervino Estados Unidos intervino para dar respuesta a acciones que sí, que eran injustas Por ejemplo, cuando Irak cuando Saddam Hussein invadió Kuwait ciertamente aquella invasión era absolutamente injusta Pero recuerdo que San Juan Pablo II elevó su voz contra la intervención contra esa coalición de Occidente para llevar la guerra a Irak Es curioso porque se quedó él solo en el plano internacional en aquel momento clamando contra aquella guerra porque veía que aunque se había cometido una injusticia se iba a responder de una manera que podía causar todavía mayores males y efectivamente así ha sido así fue Todo aquello produjo una inestabilidad posteriormente con la pretensión de Occidente de destituir a supuestos dictadores de aquellos países pero en el fondo lo que hicieron fue generar estados fallidos y que fuese el Estado Islámico el que comenzase a avanzar se generó un problema que antes no existía En las guerras se sabe cómo se entra pero no se sabe cómo se sale Por eso la Iglesia en su reflexión ética es muy exigente en ese predicar la reflexión sobre si verdaderamente no existe otro remedio que entrar en una guerra Bien, dicho esto las condiciones que se ponen es la primera la certeza de que el daño que nos lleva a entrar en la guerra que estamos siendo objetos de una injusticia que sea grave y duradera obviamente tiene que ser muy grave muy grave lo que ha acontecido para entrar en la guerra y duradero porque en fin si hay un mal que es transitorio pues no será proporcionado entrar en una guerra por un mal transitorio tiene que ser grave y duradero frente a lo leve y transitorio Segundo lugar dice que exista una imposibilidad de alternativas pacíficas porque bueno pues que siempre hay que pensar en las alternativas pacíficas recurrir a mediaciones a mediaciones ¿quién puede mediar en este conflicto? explorarlas no recurrir a los ultimátum porque ya ves que eso de los ultimátum es muchas veces un inicio un inicio de las guerras pues absurdo si uno por ejemplo se pone a pensar pues como como comenzó la primera guerra mundial la llamada gran guerra por un por un asesinato pues de en Sarajevo pero fue un asesinato que después hecho por unas anarquistas pero que luego resulta que de ese asesinato pues se derivaron una especie de fricciones diplomáticas y dice no pero es posible que una guerra como aquella con decenas de millones de muertos comenzase por una mala gestión de aquel de aquel momento por eso es tan importante el recurso a las mediaciones y cuidar mucho el recurso a los ultimátum también otra condición que pone como para que pueda justificarse un recurso a la lucha armada dice es la de que existan fundadas probabilidades de éxito porque claro si se va a hacer una intervención militar en la que puede ocurrir cualquier cosa no hay seguridad alguna de que esa intervención militar vaya a terminar de una manera rápida y breve etcétera pues va a ser todavía mucho más grave lo que acontezca si la intervención armada no no está casi garantizada en que llegue a buen puerto ¿para qué comenzarla? luego vamos a tener dos problemas en vez de uno Máxime Máxime teniendo en cuenta como dice aquí que los medios modernos hacen que pues que que los daños que se puedan derivar los daños colaterales que esa expresión de daño colateral pues ha pasado a ser ¿no? pues es muy indicativa de la injusticia que conlleva la guerra que tiene muchos daños colaterales de personas que pasaban por allí y que con los medios modernos tan potentes ¿no? tan devastadores en su capacidad de destrucción pues obviamente generan muchos daños colaterales ante los que hay que estar muy atentos ¿no? estas son digamos las condiciones para poder hablar de una de una justificación moral para que un estado tome la decisión tan grave de entrar en una guerra obviamente lo es muy obvio que una guerra moralmente justificada casi siempre será cuando es una guerra defensiva no una guerra ofensiva cuando más bien se esté uno defendiendo de un ataque que siendo él el que lo está iniciando este factor también aunque este punto no lo refiera pues es también muy a tener en cuenta ¿no? quién es el que inicia un conflicto bélico y quién es el que está más bien defendiéndose de una de una agresión gloria y canto Santa María Reina de la Paz Adiós 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 Adiós